Hola Javi, ¿cómo estáis? Javi Lafahunde, ahí volante de una de las goleadoras del cuadro de Santa Inés primer torneo internacional de asociaciones que les toca muy bien, éxito, muy buenos partidos Gracias ¿Qué les parece? Bien, en verdad tenemos un buen equipo, así que podemos dar un buen campeonato podemos hacer algo bueno Por el sol, ahí Sí, podemos hacer algo bueno, se viene algo interesante, así que bien y un apoyo a mi compañera Nena que estaría lesionada ¿Con alguna... la pancha, cuándo volve ya a jugar? Eh, no sé ¿No sabe todavía? Nada claro Nada claro todavía de la pancha Sí ¿Qué esperan ahora de rival? Eh, no sé, por ganar lo que viene ¿Sorteo? No sabemos quién nos puede tocar, pero... Puede ser de Achupaya, Reñacalco, de La Viña La verdad es que no conocemos los otros rivales, así que vamos con todos Bueno, en Achupaya está el actor campeón Almendro definió el título comunal femenino, pide independencia, arco iris, estrella de Reñaca el cuadro de Monterrey de La Viña, el cuadro de Narcaro de La Viña también el cuadro de Santa María más los dos equipos también que tienen que jugar, que son de Miraflores Bueno, Miraflores No, pero tenemos un buen equipo, así que estamos confiados que lo podemos hacer Está el cuadro de Real Chile también, de la Gómez Carreño, con Atlántida y con el Navarrete también de Gómez Carreño ¿Qué te va a decir el jugado? ¿Qué te va a decir el jugado comunal? Bien, bien, súper bien, bonita la experiencia y vamos a seguir sumando nomás ¿En poco tiempo? ¿En poco tiempo el jugado comunal? No, bien ¿Estás cansadita? No, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás más chica que el... ¿Hasta calor, sí? ¿Hasta calor, sí? ¿Bastante roja, sí? Sí, bastante coloradita con el surcito, ¿cierto? Sí Y vamos, Javi, te dejamos, saludos Y que estés muy bien, éxito para el próximo partido Listo, hasta luego